Y al levantarme, al amanecer, cuando comienza un nuevo día, miro tu rostro, aún dormido, el sol comienza a dar al colorido. Y me levanto con ganas de vivir, he aprendido a no escuchar más nada, no quiero noticias de horror enlatadas, prefiero aún sentir el olor de mi almohada. Creo que aún tengo suerte, me siento vivo y aún fuerte, he aprendido tanto en mi camino, no me queda mucho, pero creo en el destino. Cuando tú te levantas se apaga hasta el sol, es tan grande tu presencia, solo veo amor. Tomamos el desayuno, hoy hará calor, nos iremos con la sombra, juntos, los dos. Y llega luego la tarde, hora a casa de volver, nos miramos tiernamente al anochecer, una cena tranquilita en el balcón, te oyen cantar los grillos, invitan al amor. Creo que aún tengo suerte, me siento vivo y aún fuerte, he aprendido tanto en mi camino, es el destino.